Anoche Insisto, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquellos que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mi nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabada o que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensivo Solo vivir desesperada en un mundo tan vacío Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminarlo pensándome que de entre suspiros Que en este verso triste que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando como único amigo Y bar mediocre Y barrico Y bar principal Y barrico Gracias por ver el video.